Este man de Carmen era grillo. Era grilla, no. Era man de Carmen. Ñaño, nunca pierdas la cabeza por una mano. Es que nunca confíen en extraños que se acercan a preguntarte cosas. Lámpara, lámpara. Todos son tóxicos, 1820. No maten. Hola gente querida, sean bienvenidos a este canal. Yo soy Juan. El día de hoy vamos a ir a una ópera, la ópera Dicard. Espero que disfruten el video. Estamos a punto de asistir la ópera Carmen. Imagínate a ti sentado en un teatro con las personas, todo oscuro. Como en el cine, todo oscuro. Y al vivo estás viendo a 20 personas en coro cantando. No hay cine que consiga exprimir la experiencia que se siente al ver a 20 personas, 30 personas en un escenario cantando. Al mismo tiempo a varias voces. No existe parlante que te dé esa experiencia. Eso es la ópera. Esas son las presentaciones corales. Y aquí en Guayaquil acabé de asistir a la ópera Carmen. Me he quedado así. Muy interesante la historia. Carmen me pareció encantadora. Creo que tiene como ese acento quiteño que le pone frescura y todo. Y bravo. Felicidad. No, pero todo súper bien, súper chévere. Ella es la primera historia. Todo me ha encantado. Y crees que Carmen es una mujer adelantada a su época. Considerando que la ópera fue creada en 1845. No, por supuesto. Y todo el tema de la libertad está ahí latente y es como emanciparse a otro nivel. No sé qué más guayaco puede ser eso. Bueno, un mensajito ahí para... La libertad se expresa de diferentes formas y cantar es una de ellas y siempre va a serlo. Y Guerre, yo te conozco, pero es buen dato, Guerre. Es de Durán. Es de Durán, plena. Ya, o sea, ya. Del 1 al 10, loco. Del 1 al 10. ¿Qué? Porque empecé a encamarte. Porque el camión te me llevaste. Por todas partes buscarte. Para mirarte. Y luego encamarte. La ámpara la estás en. Del 1 al 10, loco. ¿Qué tan tóxica es Carmen? José es tóxico. Carmen también. Loco, Carmen es súper tóxica. Pero la mata, maricón. Todos son tóxicos, 1820. No maten. Bueno, ha sido un honor totalmente participar en este evento. Especial. Valles de la mierda. ¿Qué tal tu experiencia de haber participado en una ópera, de haber podido cantar en una ópera? Bueno, no es la primera vez que lo hago. Pero eso para mí fue un reto nuevo porque era un idioma no común. Como es el italiano, normalmente se canta. Es francés. Es francés. Entonces me costaron ciertas palabras por la fonética. Y sobre todo que, bueno, algunos tenemos un aporte muy difíciles. Las entradas. No es como las óperas anteriores que las cuales canté. Pero sí fue un buen reto para mí porque por toda la zona en la cual tiene que cantar. Pero salió muy, muy excelente. No lo esperábamos. En los previos a estos ensayos. Fue un horror. La locura. La locura. Y hoy nos pusimos en pie, así, cabeza y todo. Ver la monedirector, escuchar a los pianos. Y sobre todo poner nuestra parte para actuar. Porque tampoco es que hubo alguien ahí que, oye, hay gestos, lo otro. Sino que pusimos nuestra parte para que la escena sea tan hermosa como es la ópera. Este man de Carmen Garagrillo. Tóxica. 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 Manipuladora. Bastante. Me pareció una mujer adelantada a su tiempo. Tenía la mente libre. Le gustaba probar de allá para acá. Ver qué hombre le calzaba. Entonces, de pronto se dio cuenta de que el torero ya se dejaba de huevadas. Y terminó apuñalada por un man de Durán. Un man picado. Loco, ese man la amaba, loco. Pero ese man era, el man. Se volvió loco. El man tenía un problema. Porque habiendo tantas mujeres en el mundo, se frascó en una sola. Y eso lo llevó a la muerte, a la destrucción, a la perdición. Entonces, el refrán es, ñaña, nunca pierdes la cabeza por una man. Y un mensaje para el mundo, es que nunca confíen en extraños que se acercan a preguntarte cosas. No, 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 no. Una experiencia muy linda, porque en medio de la pandemia, hacer una ópera al frente de gente, hacer música clásica, que es lo que más me gusta, es un gusto inmenso, una alegría grande. Yo empecé a estudiar canto lírico en el 2008, 2009. Y con Rosarito, ahí está, enfóquenla a Rosarito. ¡Rosarito! Salude. Eso. Con Rosarito hice, creo que en mi primera hora en que hacía, como que cantaba, pero no cantaba. Oh, yeah. Y después, bueno, tuve la oportunidad de hacer concursos y no me fue mal. Y después salí a estudiar a Estados Unidos, aprendí muchas cosas. ¿Qué papel desempeñaste aquí en la ópera? Remendado el contrabandista. Tú eres tenor, ¿verdad? Correcto. ¿Algo más que quieras decirle aquí a las personas que están viendo? Por supuesto, saludos a todo el público. Sigan el canal de... ¿Cómo se llama el canal? Yo Juan. De Yo Juan, que viene a cubrir eventos que no son tan... Que no tienen tanta cobertura como óperas y eventos de música clásica. Entonces, sí, eso es todo. Saludos a todos. Y... ¡Ah, mi concierto! Es que eso soy muy mal en promocionarme a mí mismo. Hay un concierto este... Bueno, el lunes que... Previo al viernes que va a salir este video. De ahí hay otro concierto. El 17 de este mes en el Museo Municipal. Todavía no se ora. Les digo que por favor estén atentos al calendario de eventos culturales del municipio. Porque ahí encontrarán más detalles. Y si tienen chance de ir a Cuenca a finales, a inicios de diciembre, vayan a diciembre. Y hay una ópera de Vivaldi que estaré participando ahí. ¡Opa, Vivaldi! Ahí vamos, ahí vamos. Soy el malo de la película. ¡Hola! ¡Excelente! Con esos ojos así súper penetrantes. Como el gran... Lo interesante de esto es que los cantantes no están amplificados. Lo interesante es ver esas voces en vivo. La potencia de la voz. ¡Exacto! Sí, impresionante. Y si no es en vivo, sino a través de una pantalla, se pierde mucho de la gracia y lo interesante de aquello. Sí, acá uno sí escucha así... ¡Oh! La potencia de la voz. Es impresionante, es impresionante. Aquí estamos amplificados, la verdad. Ah, sí, sí, claro. Pero esa parte no es así. Suscríbanse a este canal porque estaré subiendo videos muy, muy interesantes. Hasta luego.